Dios y patria, la Policía Metropolitana de Popayán se permite informar a la opinión pública que el día viernes en horas de la noche, en desarrollo de los patrullajes y esquemas de vigilancia y control diseñados para esta Semana Mayor, unas unidades de policía de carabineros que se encontraban en la variante sur, en el sector de Toro Rojo, encuentran en flagrancia un hecho en el cual estaban siendo hurtados de su motocicleta unos ciudadanos. Al atender el caso, el delincuente esgrime un arma en contra de los policías quienes responden y le causan unas heridas. El ciudadano fue trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad en donde fallece producto de las mismas. Esta actividad hace parte de todo el despliegue que hemos tenido para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad. Seguimos trabajando para llevar tranquilidad y orden a nuestros ciudadanos. Es un honor ser policía. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.